El Madrid no juega a finales, el Madrid las gana. Uno, dos, tres, cuatro, retratados. Os hemos dado un golpe en la línea de flotación enorme. Es el limbo donde él piensa que está, y quitarse la corona, y bajar a la realidad, al césped, a lo que es el fútbol. Y el Lobo es uno de ellos, pero estoy con Gatti, estoy con Gatti. Yo creo que cuando tú ves que tu equipo no da para más, está... Acabo de pagar 14 mil dólares por esto. ¿Es solo reales? ¿Cuánto cuesta? 12 de la noche, y mis padres, preocupados por si un día el dinero alcanzaría, y no sé cómo hacer que esto sea distinto. Y la cara se lo refleja, tienen cara de perdedores, tenéis cara de perdedores, tenéis cara de perdedores, y esta es una cara de doble campeón. En la Copa, os arrasamos. Os recuerdo, el Madrid no juega a finales, el Madrid las gana. Uno, dos, tres, cuatro, retratados. Os hemos dado un golpe en la línea de flotación enorme. De una opinión. Es el limbo donde él piensa que está, y quitarse la corona, y bajar a la realidad, al césped, a lo que es el fútbol. Y el Lobo es uno de ellos, el Lobo es uno de ellos, pero estoy con Gatti, estoy con Gatti. Yo creo que cuando tú ves que tu equipo no da para más, estas cosas pequeñas te dan mucha alegría. Y es lo que le está pasando al Lobo, como lo ve que su equipo no da para más, es una supercopa de España para él en la leche, ¿sabes? O sea, que en ese sentido yo le entiendo. Y la cara se lo refleja.